Les presentamos las noticias de hoy viernes 17 de marzo. Niebla afecta visibilidad en el aeropuerto La Aurora. La Dirección General de Aeronáutica Civil informa que debido a poca visibilidad por niebla se ha implementado alerta verde en el aeropuerto internacional La Aurora, por lo que solo operan aeronaves con instrumentos hasta que mejoren las condiciones. Lluvias dejan un muerto y desaparecidos y destrucción en Lima y norte de Perú. Las lluvias, aludes e inundaciones que se registran en los últimos días en Perú han dejado hasta el momento un muerto, dos desaparecidos y cientos de damnificados en Lima y el norte de ese país. Según diversas fuentes oficiales, la Policía Nacional confirmó la muerte de un varón que fue reportado como desaparecido el martes en distrito de Cieneguilla, en la provincia limeña de Auroachiri, en una jornada en la que aludes e inundaciones se han repetido en algunos puntos de Lima, aunque con menos fuerza que en días anteriores. Destruyen objeto sospechoso hallado en la zona 18. Expertos en explosivos destruyeron un dispositivo improvisado. Localizado a un costado de un centro educativo en la zona 18 de la capital, agentes de DITAE efectuaron la detonación controlada del dispositivo. Recapturan al líder de estructura criminal que se fugó en el año 2022. La Fiscalía contra el delito de femicidio coordinó la captura de Francisco Javier García González. Por el delito de femicidio, la captura tuvo lugar en el municipio de Palencia, Guatemala, durante un allanamiento realizado por la Fiscalía, en seguimiento a una investigación en la que se establece que García González habría coordinado darle muerte a su conviviente, cometiendo el hecho en el año 2019. A las 0 horas de la noche le dieron muerte a balazos a un hombre de 34 años aproximadamente, aún sin identificar solo conocido como Richard, y trabajaba en un camión recolector de basura. Sucedió en la vuelta conocida como Hibiscos en la aldea Entre Ríos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.